Bueno, hoy compartimos una mesa con unos gran artistas, Saimar Habibi, que, bueno, estás, que rompe todos los esquemas viajando por todo el mundo, con tu fusión marroquí, flamenco, de todo, ¿no? Bueno, estoy ahí dando vueltas por el mundo, haciendo lo que más me gusta, por lo que he soñado siempre y por lo que he luchado siempre. Y tú eres la persona que lo has vivido conmigo siempre, porque me conoces desde chiquitito y sabes que yo tenía el objetivo claro. Y bueno, y hoy nos vemos aquí, aquí estamos sentados. ¿Y eso qué quiere decir? Que los sueños se hacen realidad. Hablame un poquito de tus redes sociales, para que todo lo que te quieras seguir con las redes... Bueno, me pueden seguir en todas mis redes sociales, soy Aymar Habibi, en YouTube soy Aymar Habibi, y en todas las plataformas digitales, soy Aymar Habibi. Vienen cositas nuevas, cositas muy bonitas, porque estamos haciendo una fusión de flamenco árabe con mi Andalucía, mi España y Latinoamérica. Cositas con mucho ritmo y cositas muy buenas. Bueno, tenemos que decir que hoy vas a actuar gratuitamente por una causa, y es que el 50% de lo recordado va para Marruecos. Correcto, porque mi corazón está partido entre España y Marruecos, son mis dos países, mis dos culturas. Y así que el terremoto ha hecho mucho daño, y esto significa que hoy por mí y mañana por ti, y por eso estamos aquí todos. Cuando te dijeron que vinieras aquí a actuar a la gala... Con los ojos cerrados, he tenido que cancelar dos galas para poder venir, y súper orgulloso. ¿Y tu próxima gira? La próxima gira en República Dominicana, New York, Miami y Los Ángeles, si Dios quiere. Tema fusión de flamenco, ¿no? Claro que sí. Mi último sencillo que ha sido Fátima, y ahora viene un merengue flamenco árabe. A ver, un estribillo, ¿cómo sigue? Y a Fátima, ahí contigo quiero estar, dime cuánto tiempo tengo que esperar. Hola IS Arte, bueno, te deseamos mucho más éxito de los que ya tienes, que triunfes a nivel mundial, que te lo mereces. Trabajas mucho y te mereces todo y más. Gracias. Muchísimas gracias, muchos besitos. Love you. 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 Muy buenas noches. Un placer y un honor estar aquí para todos ustedes. Por una buena causa. Good night. Para mí es un placer y un honor estar aquí esta noche colaborando. Hoy por ti. Hoy por ti. Mañana por ti. Y la unión hace la fuerza y más bonito del mundo es que todos estemos juntos. Pero juntos por una buena causa. Como es esta. Así que yo voy a cantar. Así que yo voy a cantaros con el corazón. Con lo mejor que yo sé hacer. Haceros disfrutar. Esto va para todos ustedes. Y a Dios le pido llorando. 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 Adiós Amor mío, amor mío, por favor, me van a dar, que me cuento la solucionada, y dime cuándo ya. Amor mío, amor mío, por favor, me van a dar, que me cuento la solucionada, y dime cuándo volverá. Amor mío, 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 amor mí No quiero recordar 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 No quiero recordar